De oportunidad, apartamento en Pedro Bram, localizado en el kilómetro 25 de la autopista Duarte. Próximo el peaje, tres habitaciones y dos baños, un segundo piso. Rebajado de precio de 3.5 a 3.3. Separe esta alternativa con el 20% y el resto lo puedes financiar con la entidad bancaria de su preferencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!